Tuvieron que decidir cuál era el futuro de la corona, porque el último rey de Aragón, Martín I de Humano, había muerto sin descendencia. De modo que la decisión que tomaron estos nueve hombres, doctos en leyes, en Caspe, básicamente trascendió no solo la historia de Aragón, sino como digo, también la historia de España y Europa. Compromisarios hermanos de conclave, la decisión final está próxima. Esta última semana hemos recibido las últimas alegaciones de los pretendientes al trono. Debemos de tomar una decisión por el bien de la corona. La buena justicia nos obliga a disponer que el heredero natural de cualquier rey ha de ser su vástago más cercano, es decir, su hijo, o en ausencia de este de su nieto. Ahora bien, hay factores que este conclave debe tener en cuenta. Es suficiente el genio político o la rectitud de un candidato para alterar esta norma. Y las mujeres, a pesar de que el pueblo aragonés les permite transmitir los derechos, pueden proveer de un rey, tiene que reinar y aspirarte más cercano sanguíneamente al rey Martín, y ser vagón. En ese caso, tiene que reinar por a Vique de Luna, su nieto por el guía directa. ¿Quién va a confiar en un niño muerto de hambre, bastardo, y que no tiene ni dinero para pagar su barco a que le traiga a defender sus derechos? Don Jaime de Aragoy, además de ser el yerno de Pedro el Ceremonioso y cuñado del difunto rey Martín, es dignito por línea directa de Alfonso el Benítez, una línea trazada por varios. Y Fernando de Trastámara, infante de Castilla, el sobrino directo del rey Martín, hijo de la infanta Leonor, y nieto de Pedro IV el Ceremonioso. Sí, pero pese a su proximidad sanguínea, sus derechos le son transmitidos por una mujer, y no por una línea trazada por varones, como sí sucede con otros candidatos. Tres parlamentos, seis pretendientes, nueve compromisarios, el cónclave más importante de la historia medieval en Europa. Bienvenidos al compromiso de Crespo, Lezio Pucco.